Vamos en vivo a la Brigada de Homicidios de San Miguel, habla el Fiscal Regional Héctor Barros. La realización que se va a realizar el día de mañana. ¿Por qué otros delitos van a ser incretados también? En este momento nosotros pesan sobre él cuatro órdenes de detención por homicidio consumado y cuatro órdenes de detención por homicidio frustrado. Estamos en vivo para Televisión Noticias, quería consultarles si es que hay más detenidos en términos de este procedimiento y también cómo se da este operativo, en qué lugar en específico también se señala que hubo un arma de fuego que se le incautó en el domicilio. Si puede gratificar eso, por favor. Se han realizado varios procedimientos, estamos recién en la etapa del levantamiento de la evidencia y de los antecedentes de las personas que están detenidos y algunos que están también en calidad de testigo en otra situación. Por lo tanto, estamos recién, la policía está trabajando en eso. ¿Cuántos operativos hubieron desde que es un robo con un homicidio? ¿Se mantiene la hipótesis que es un robo con un homicidio? A ver, como señalé, todos sus antecedentes nosotros los vamos a advertir porque la investigación es reservada en la correspondiente audiencia de control y formalización el día de mañana. ¿Pero cuántos operativos se dieron en vivo? Él ha dicho algo, Luis Vázquez ha mencionado algo. Están consultando si es que ha mencionado algo, Luis Vázquez Villenas, el imputado, acerca de la razón. Hemos entrevistado con él para efecto de darle lectura a sus derechos e informarle las razones por las cuales está detenido. Se le informó también a la Defensoría Penal Pública para efecto de que pueda representarlo si él no tiene un abogado y en este caso en particular, hasta el momento, nosotros no requerimos la declaración de él para efectos imputables en los hechos, toda vez que tenemos evidencia objetiva, científica, que ha recogido, hemos recogido junto con la policía y por lo tanto no es una diligencia de vital importancia en este momento. ¿Alguno de los detenidos están por cobertura, prestar cobertura al detenido en este caso? Sí, uno. Perfecto, ahora va a hablar la Policía de Investigaciones. ¿Qué pasa la PDI también? El Presidente General Luis Silva, Subdirector de Crímenes Organizados de la PDI. ¿Puede comentar cuántos operativos se dan en simultáneo? Se hablaba de que habían dos operativos o trece, por favor, para clasificar lo que sucedió esta noche en la zona centro-sul de Peña. No, la Policía de Investigaciones, a través del equipo multidisciplinario, esta fuerza de tarea destinada al crecimiento del delito y la detención de estas personas que logramos el día de hoy, realizó solamente el procedimiento que señalamos el día de hoy, el que estamos verificando en este momento. Sí, porque había indicaciones que también estuvieron en la comuna de La Granja realizando un operativo, si es así o no. No, no, en relación a este procedimiento, el operativo que solamente realizamos en este momento. Hasta ahí entonces las palabras, tanto de la PDI como del fiscal regional, que ha confirmado dos temas importantes. Primero, que la formalización de Luis Vázquez Villena se va a realizar en el día de mañana, y ahí se van a entregar entonces los antecedentes más detallados que existen en cuanto a los antecedentes que hay contra él, y luego que al menos una de las personas que están detenidas lo está por haber prestado cobertura a Vázquez durante estas tres semanas en que permaneció prófugo y escapando de la justicia. Detalles entonces se van a entregar en la formalización que ha quedado agendada ya para el día de hoy.